¿Qué tal amigas, amigos? Pues hoy, hoy vamos a abordar un tema que debe de ser prioritario en nuestras vidas, especialmente en nuestra vida familiar. Pues, para nadie, absolutamente para nadie, es un secreto que en la actualidad las familias de cualquier parte del mundo están sufriendo, están pasando por periodos que tienden a desaprovechar esa hermosa relación familiar que se da de esposo a esposa y viceversa, pero sobre todo de la pareja hacia los hijos. El estilo, el estilo de vida actual provoca el olvido de la familia en lo que es la esencia de ésta. Pero a la vez también, ese estilo de vida tan rápido que llevamos impide entablar conversaciones productivas. En muchos hogares, amigas, amigos, las conversaciones entre los miembros de la familia son someras, son frágiles y sobre todo infructuosas. A este respecto, se recomienda y se resalta que los padres con frecuencia tienen un enfoque, un enfoque desatinado sobre la mejor forma de aprovechar el tiempo en familia. No por el hecho de pasar 10 horas con la pareja o con los hijos, significa que se hayan compartido ideas y emociones de manera efectiva. Se podrán pasar las 24 horas, el tiempo que ustedes quieran, pero si no se comparten ideas y emociones de una manera efectiva, infructuoso resulta el estar con la familia. Si no se hace eso, inclusive se corre el riesgo de el hastío, de el hastío entre la propia familia. Al efecto, los terapeutas recomiendan actividades tan simples como arreglar las habitaciones juntos, ya que han de convertirse en momentos que en el futuro serán valorados como tiempo bien empleado o recordados con cariño y alegría. Y eso de arreglar las habitaciones es un solo ejemplo, hay muchísimos, muchísimos ejemplos más para lograr una excelente convivencia familiar. Los juegos inocentes de mesa, la lotería, la hoca, el a veces hasta llenar cusigramas o jugar un ajedrez o un dominó, significa una real convivencia familiar. Ponernos a ver en la televisión programas culturales, claro que también, o hasta una buena película que resulte divertida para todos los integrantes de la familia. Amigas, amigos, en todo momento hay que destacar y hay que retroalimentar la convivencia familiar.